Dejémonos sorprender, no le saques al placer Te quiero menos que mañana, mucho menos que mañana El viento se nos va y no regresará La juventud se irá, si cada día la libertad se acaba Vamos a gozar hoy más que ayer, dale chance siempre al placer Que nunca, nunca falte, sonrisas en tu vida Vamos a gozar hoy más que ayer, dale chance siempre al placer Y disfrutemos del momento, juntos en la vida Vamos a gozar hoy más que ayer, dale chance siempre al placer Vamos a gozar hoy más que ayer, dale chance siempre al placer